Que no cunda el pánico en la guarida del zorro, si el jefe dice que su equipo se salva de descender es porque a su consideración no hay rival para el Atlas, pese a que apenas tiene 10 puntos y está en el lugar 14 de la tabla general, es evidente que el buen paso del Atlante no inquieta a Tomás Boy. El equipo se va a salvar del descenso porque juega mejor que todos y el equipo trabaja muy bien y se está conduciendo bien en la actitud y están conscientes los jugadores, los vi frustrados al final del juego porque hasta en sus declaraciones lo notas, ellos piensan que han hecho lo suficiente para ganar un partido. A veces, y este es el campeonato que nos tocó, que a veces haciendo lo suficiente para ganar no estamos ganando, entonces hay que trabajar mejor. Y para que quedara aún más claro, a dos semanas del Clásico Atapatío, Boy aseveró que juegan mucho mejor que las Chivas, quienes tienen 3 puntos más que los rojinegros. Por supuesto, pero esto no significa nada durante un partido, en un partido de 90 minutos puedes hacer cualquier cosa, pues estamos jugando muy bien, estamos jugando mejor, ahora no nos alcanza, quiere decir que necesitamos jugar todavía mejor. Y como no hay tema que pudiera pasar inadvertido, el entrenador del Atlas aseveró que es lamentable la situación de los jugadores del Querétaro, quienes no han cobrado su sueldo de los últimos meses, aunque aseveró que ese no es motivo para bajar el ritmo de juego. Eso no justifica el rendimiento del equipo, para nada, porque entonces el Atlas cómo quedaría, el Atlas ha padecido una cuestión similar en cuanto a los pagos, simplemente yo me tardé nueve meses en cobrar un centavo, y los jugadores también, y durante mucho tiempo, y el equipo se mostró con mucha capacidad.